de las imágenes y de las cosas y ahí dije bueno voy a taxidermizar y después estaba lleno de animales y digo qué hago con todos estos animales porque los paso los modelos finalmente eran mis venus todos todos estos eran mis venus entonces los ocupe digamos también como un acto de lo perpetuo y la trascendencia del animal en mi obra y ahí empecé a involucrarme y también ahí encontré un nicho importante que es donde parto finalmente yo mi obra parte con la taxidermia indiscutiblemente y la taxidermia me entrega me entrega cosas como para resgarrarme a todo finalmente a todo lo que he hecho y qué es lo que se hace por ejemplo con un animal como un resumen de esto no se le sacan los órganos y se le pone al me imagino no sé si es verdad se le pone algodón como el cual es el resumen de la taxidermia resumen